Buenas tardes, todos estamos todos bien, voy a dar un rudimento al base, pero como decía mi esposa, a mi no me molesto y para ustedes es necesario, entonces, quiero hablar acerca de lo que es la obediencia, yo sé que ya hemos tocado muchas veces este tema, pero a veces como que se nos olvida, imagínate un matemático que está haciendo ahí sus cuentas y de repente se voltea con el que tiene al lado y dice, hoy en cuando son dos más dos, son cosas básicas y a veces, sí, no a veces, yo creo que es difícil para la carne sujetarse. Y a veces nos quejamos de no ver bendición en nuestras vidas y muchas veces hemos hablado que la bendición está en obediencia, pero queremos la bendición, pero nos obedecemos a veces o desobedecemos o hacemos como obedecemos o hacemos las cosas a nuestra manera. como los que ya tienen hijos ya más grandecitos y les dices, ¿sabes qué? Ve a la tienda y me traes medio kilo de jamón y te llevo medio kilo de, ¿cómo se llama? De salchicha. ¿Sí? No sé si les ha pasado, pues bien, hijos, ya que van a la tienda, les encargas una cosa y traen otra, ¿no? Yo me acuerdo una vez, nunca se piensa que nunca se me va a olvidar, cuando yo estaba en la adolescencia y le digo, vea el oso y pagas el recibo del agua, le di el dinero para el recibo del agua y después de dos horas, el oso estaba ahí a la vuelta, llega y me dice, ¿cuántas copias me la pediste? No prestamos atención. Entonces, si tú pides una cosa, bueno, déjame, antes de entrar, quiero meterme en la definición, ¿cuál es la definición de obedecer? Obedecer, ¿qué es obedecer? Seguir una orden. Acatar, o cumplir. ¿Qué es cumplir? Si tú le encargas salchiches y te trae jamón, ¿está cumpliendo? O le encargas cotija y te trae panela. Entonces, a veces creemos que estamos cumpliendo y no estamos cumpliendo una orden. Vamos a Mateo 28, vamos a leer la Gran Comisión, 28, del 18 en adelante. Mateo 28, sabemos que es la Gran Comisión. Traigo la versión de usarla hoy. Mateo 28, 18 dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa toda autoridad? ¿Y qué es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Qué es una autoridad? ¿Definición de él? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Un poder que rige? Un poder que rige. Poder. ¿Qué pasa si confundimos poder con autoridad? Es un... ¿Governar? ¿Mande? ¿Governar? ¿Autoridad? ¿Mande? ¿Derecho de mandar? ¿Derecho de mandar? Es como gobernar, ¿no? ¿Sí? Una autoridad es aquel que gobierna. Y dice Jesús, toda autoridad me ha sido la de la tierra. ¿Qué es toda? Y existencia total. O sea, todo se tiene que someter y todo tiene que obedecer a Jesús y un no. O sea, no puede haber en la misma frase un señor y un no. No sé si me explico. No puede ser en la misma frase un señor y un no. Si es señor, es sí. Porque un señor se lo obedece. A Jesús se lo obedece. Entonces, fíjense. Dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, como sugerencia. ¿Pero es sugerencia el vayan? Es una orden. ¿Esta orden para quién es? Para los discípulos. ¿Aquí hay discípulos? Sí. ¿Cuántos estamos cumpliendo la orden? Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas. Mis discípulos, bautizanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la siguiente parte? Enseñándoles qué? Enseñándoles a obedecer. Dice esta oración. Enseñándoles a obedecer. O sea, que la obediencia se enseña. La obediencia se enseña. ¿Y cómo enseñas la obediencia? En la obediencia. ¿Por el ejemplo? En la obediencia. ¿Qué va a hacer el Hijo? La verdad es que va a terminar. Normalmente, en sus contadas excepciones, va a terminar con el cigán. O si no hay más casos. Son contadas, son contadas las veces que pasaría la contraria, pero normalmente. Y hemos conocido casos, yo no me acuerdo, tenía un amigo que fumaba desde los 12 o 13 años y delante de sus papás. Los dos papás fumaban. Imagínate, a estas alturas, vamos a entender los pulmones. Si es que todavía el mío ya no lo he visto. Pero tampoco hay autoridad. No hay autoridad. Y la autoridad es algo, cuando hablamos de gobierno, hablamos de una acción. Es algo que se tiene que ver hecho. La Biblia dice que la gente se asombraba de Jesús porque Él enseñaba con autoridad y no como los escribas. Porque los escribas decían, hagan, y ellos no hacían. Pero Jesús decía, hagan, y Él les enseñaba el cómo. Entonces, cuando habla de enseñar a obedecer, es enseñarles el cómo a los hijos. Y ahí en el cómo, va a dar implícito el ejemplo. Yo creo que Él se da el testimonio. Le decía a una persona aquí, que está acostumbrado a dar orden. Si no, no lo agradecieron porque era de dinero, porque tenía empresa. Pues todo el mundo le agradecieron, excepto a sus hijos. Y una vez se lo dije. Estás acostumbrado a mandar, pero no sabes obedecerse. Y lo que siembras, lo eches. Por eso tus hijos no se sujetan a él. O sea, es fácil que un empleado se sujeta a él. Depende de ahí su raya, ¿no? Si no obedece, lo puedes chispar. Pero al hijo no lo chispas. Yo creo que en sus raras ocasiones, lo chispas, y ya se conoce un caso muy extremo. Digo, en la familia, digamos, a ver, mi abuela fue muy dura y se llevó a ver ese caso muy fuerte. Con uno de los ocho. Pero antes, no me entienden algo. Hace, que será unos, unos cinco años, yo creo, me encontré en el super a un vecino que iba a la iglesia de los orfaninos. Y cuando me ven, me dice, ay, te quería ver, te quería ir contigo, te quería pedir un consejo. Tiene un hijo, y su hijo es de la edad de maritana. Entonces, me dice, no, es que mi hijo, dice, está estudiando, pero está en la actitud en la casa. No quiero obedecer, casi nos golpea a mi esposa y a él. No obedece, nada. Y hoy es mayor edad. Y un chispas. Y se quedó así con los cuadrados. Nos va a morir el llame y le va a pasar nada. Ya está grandecita. No quiere acatar las órdenes en casa, no quiere obedecer en casa. Y se va. Mi hermana, o su hija, con mi sobrina, lo hice. Llegó la sobrina a los 18 años y le dijo a mi hermana, ya no tengo por qué obedecerte, ya tengo los 18 años. Ah, ok, agarra tus cosas y ve tú. No, se te va a perder con los dos cuadrados. ¿Eh? Sí, agarra tus cosas. Y te vas. Y la computadora no le dejas, porque todavía la estoy pagando y la estoy pagando yo. Y le dijo, mi hermana a mi sobrina. A partir de ahí, le bajó dos manitas. Y mi sobrina. Pero sí le dijo, ya no vas a ver, está bien. Yo no voy a poder venir, sí, me quieras visitar. Encantada, te voy a vivir aquí. No, no, no. No, 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 no. En sus contas, hay excepción, sí. Hay casos, pero a veces sí están muy, muy, muy breve el nombre. Sí, bueno. ¿Ya no quieren seguir aún antes? Ya vaya bien. ¿Mande? Ajá. Sí, no daba el ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, y preguntan a mis hijas, yo cuando les decía algo, trataba de cumplir. Y yo les decía, te voy a, si te portas bien, o si haces esto, te voy a regalar esto, te voy a comprar esto. Y siempre les confundó. Me acuerdo también, pasamos una época difícil con Monse, cuando estaba en la secundaria. De repente, no, pues sí, creo que fue en primer o en segundo, creo que en segundo o secundario. Se empezó a salir mucho de la escuela, se fue mucho de la escuela. Yo no me enteraba hasta que me los maestros me mandaron a hablar. No asisten. Entonces le dije, ¿te acuerdas? Bueno, te dije que si te portabas bien, te compraba esto, te lo cumplí, sí. ¿Te acuerdas? Te dije esto, te lo cumplí, sí. Ahí te va otro. Te vuelves a salir de la escuela y te saco de la escuela. ¿Qué pasó? No me la creyó. Se volvió a salir. Y la sacó de la escuela. Un año. De hecho, me dijo la maestra, aquí, estaba en la secundaria 6. Dice, aquí no aceptamos reprobados, me dijo la maestra. Pero por la decisión que usted está tomando con ella, el año que entra se la quiere volver a meter aquí en su lugar. Por la decisión que yo había tomado. Y la sacamos. Dije, ¿y no crees que vas a estar aquí nada más de... Le vas a ayudar a tu mamá y vas a hacer qué hacer y lo que sea. No le gustó, pero de todos modos, tenemos que cumplir. O sea, empieza por uno. Una vez me dijo una mamá. Me dijo, ¿cómo me grita, cómo me habla? Y le dije, ¿sabes por qué? Porque tú te lo preguntes. Así de sencillo. Díganos, ya estamos grandecitos. Que vivimos, que vivimos otra época que era como nuestros papás cuando era obedecerles a las cuantas. A la primera, ¿no? ¿No? No, mi papá ya no era, ya... Si no me decía la primera, la segunda ya no me dijo encima. Encima con... Digo, eran extremos. Pero también hay que hallar el punto adecuado. Dice la Biblia, corrige al hijo. Dice, la madre que consiente a su hijo, dice, a la postra, la avergonzará, dice los proverbios. El hijo consentido avergonzará a su madre, ¿no? Dice así la Biblia. O sea, gracias a Dios que en esta generación no hay hijos consentidos, ¿verdad? Las generaciones nuevas. Le dicen a la generación de cristal, imagínense. ¿Maldé? Gracias a Dios que no hay. Esto está lo que afuera, para los técnicos. No, pero sí, nosotros tenemos otra enseñanza, otro nivel de vida. Entonces dice, enseñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Dice, enseñenles a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, para enseñar a obedecer a nosotros, tenemos que empezar a obedecer a nosotros. Si no, no se puede cumplir. Por ejemplo, la Gran Comisión tiene tres órdenes, ¿no? Primero, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y haganlas mis discípulos. Entonces, cuando dicen mis discípulos, está hablando Jesús. O sea, no son mis discípulos. Porque a veces tendemos, este, como los niños chiquitos, no se han fijado, cuando empiezan a hablar, todo es de ellos. Por ejemplo, Monse, cuando estaba chiquita, decía, mi Mari. La madre es de mi Mari. Y la otra vez me llamó la atención que la niña decía, mi Monse, de Monse. Entonces, todo es de ellos. Pero también, como que ya estamos grandes y traemos todavía, si son mis discípulos, es mi gente, es mi, mi, mi. Tuyo no es nada. Y no te vas a llevar nada. Es más, ni el dinero que traes en la bolsa es tuyo. Somos administradores, ¿no? Punto dos, dice, bautizan en ese nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la segunda orden ahí. Y la tercera, enseñenles a obedecer. Como dijo mi esposa, aquí no, yo he visto que aquí estamos enseñando a nuestros hijos a obedecer. Lo que pasa es que, si no te obedecen, tus hijos, o no les enseñas a obedecer, los estás metiendo en maldición. Dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es, dijo Pablo, y estamos hablando del Nuevo Testamento, eso lo dijo en Efesios. Hijos, obedezcan a su padre, a su padre y a su madre, en lo que te dé la gana. En todo, dice. ¿Así dice en todo? Así dice en todo. Se obedezcan a su padre y a su madre en todo, ¿para qué qué? Te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si no nos enseñamos a obedecer, no les va a ir bien y van a tener una vida corta. Entonces, depende de nosotros. Enseñar a nuestros hijos a obedecer para que ellos puedan tomar la bendición que viene en este. Dice, ¿para qué? ¿Qué te va a ir bien? Todo. Todo cuanto hagas. Todo te va a ir bien. Yo creo que todos hemos estado en algún lugar donde hay algún escuincle, que los papás no les dicen nada. ¿Está atacado? Que se trepa el escuincle, se trepa aquí, se trepa allá. Ese, ese, ese chamaco, ¿sabes qué es lo que percibe de la gente? ¿Cuándo? Desprezo. Rechazo. Los niños, esos niños reciben rechazo de la gente, porque la gente lo rechaza. ¿Por qué? Por su educación, por la educación que traen. La razón, es que la verdad, esos niños son molestos, ¿no? Más te dices, ay, cómo me dan ganas que bajar a la mamá y darle unas... Entonces, crecen con ese sentimiento de rechazo. ¿Y de quién es la culpa? De los papás. ¿Por qué? Porque no hubo corrección a tiempo. Entonces, esos niños donde quiera que van, caen gordos. Y cuando crecen, creen que todo el mundo lo rechazan. ¿O es eso? ¿Es ese sentimiento? Sí. Y ellos se sienten rechazados por todo. Y la verdad es que no saben ni por qué. Pero se sienten rechazados. Ok, nada. Decíamos, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Si la gente ve que estamos haciendo lo que la palabra manda, orar, mismar, evangelizar, congregarnos, ser hacedores de la palabra, la gente misma lo hará. Yo me acuerdo cuando... Bueno, no voy a decir nombres. Pero hay una persona que, recién que empezamos, traía mucha gente. Entonces, por ejemplo, en la alabanza, todos nos parábamos, ¿no? A la hora de la alabanza para alabar a Dios. Y esta persona nunca se paraba, se quedaba en su silla. ¿Qué crees que hacía la gente que venía con él? Se quedaba sentado. Si tú eres de los que llegan tarde, y traes gente, ¿y la gente que traes? ¿Qué crees que va a hacer? Va a llegar tarde. Tú no le estás diciendo, para ser un buen cristiano, tienes que llegar tarde, ¿verdad? No se lo estás diciendo con tu boca. Pero, por ejemplo, si se lo estás diciendo con tu boca. Es el sello que estamos poniéndole a la gente que está con nosotros. Por ejemplo, un sello de aquí es, por ejemplo, la oración. Tú oyes a orar a cada uno de aquí, y oramos igual. Pero vas a otro lado, y vas a notar que oran de manera diferente. Pero aquí ya tenemos un sello. Todos los que aprendimos. O sea, aquí nacimos y aquí aprendimos, traemos el mismo sello. Oramos de la misma manera. Digo, hay infinidad de congregaciones y cada uno tiene su estilo, su forma. Yo me acuerdo que me quedé muy asombrado. Tenía poco. Ya estábamos, apenas empezaba yo a tener sed y una situación. Me acuerdo que mi pastor me invitó a una reunión de pastores que en esa cocina iba a ser en Tepa, nos íbamos a quedar la noche ahí. Me fui con ellos y me quedé con otros dos pastores en el mismo cuarto. Nos quedamos en el mismo cuarto de Tepa. Ustedes saben cómo oramos aquí. Es la manera en que me aprendimos. Y me acuerdo que uno de los pastores dice, bueno, antes de dormirme voy a orar. Agarra una almohada, la pone en el piso junto a la cama, se hinca y empieza a llorar. Y unos gemidos y unos lamentos y uno y yo nunca me había tocado. Estaba prácticamente nerviosito. Ya el otro día le dije a mi pastor, el secretario de tu cuarto, y uno, oye, ¿no se supone que la oración es un placer? ¿Sí? ¿Por qué? Pues este pastor estaba con lamentos y gimiendo como... Pero ¿sabes qué? Ese tipo de oraciones normalmente no son sinceras. Como que lo hacemos como para torcerle la mano a Dios. Pues si cada vez que horas vas a estar llorando y gimiendo y todo, ya es una forma de hacerlo, ¿no? Ahora, es diferente que seas tocado por Dios y estés llorando porque realmente estés conmovido en ese momento, que es válido. Pero si ya es una forma de hacerlo. Entonces, como que son sellos que cada uno vamos imprimiendo en la gente a la que estamos discipulando. Tú le estás enseñando cómo ser cristiano al que estás discipulando. A ver, ¿qué está aprendiendo de ti como cristiano? ¿A ser obediente? ¿A ser fiel? ¿Qué aprenden de ti? ¿Qué le estás enseñando? Pablo dijo imítenme a mí como yo invito a Dios. Y nosotros no lo decimos porque no nos sentimos suficientemente capacitados o no capacitados pues entregados como para decirle a la gente pero la gente va a imitar lo que tú hagas. No se los vas a decir pero la gente lo va a hacer. Se van a imitar. La aprendemos por imitación. ¿No han visto esos experimentos que hacen? A mí me tuvieron un experimento en video. Entonces, de repente suben sube en la face para ver cómo reacciona la gente. Y entonces, este, estaban como en una clínica y había varias personas esperando entrar con el doctor. pero como era un experimento pero como era un experimento pues había varios actores y entonces, este, sonaba una chicharra o un timbre para que entrara el siguiente paciente y los actores que estaban ahí en cuanto veían el timbre se paraban, dejaban el timbre y se volvían a sentar. Y ahí entraba uno. Pero no más lo hacían, o sea, eran actores. A ver qué hacían la demás gente. ¿Qué crees que empezó a hacer la gente que llegaba cuando tocaba la chicharra? Este, ¿cómo se llama? También se paraban. Todo el mundo lo está haciendo. Aunque no se ve ni por qué. Hay otro que también pasa mucho en Face, el de la libreta verde, ¿no? ¿No? Aquí está una maestra con todos los alumnos. ¿Sí? ¿Tienes visto? ¿Y qué le dicen? ¿Este es? ¿De qué color está la libreta? ¿De qué le dicen todos? ¡Verde! Bueno, van a decir que, cuando yo les pregunto ¿de qué color es? Ustedes van a decir que es roja. Los que no llegan, que lleguen tarde, vamos a ver qué hacen. Entonces, llega un chamaco tarde, empieza la maestra, a ver, fulanito, ¿de qué color está la libreta? ¡Roja! Y el libreta era verde. A ver, tú, fulanita, ¿de qué color es? ¡Roja! Y cuando le preguntan al que llegó después, ¿de qué color es esta libreta? Le dice, roja, y entonces, se agarra un río. ¿Por qué? Porque lo hizo por inundación. Desgraciadamente, así aprendemos. ¿Cómo dice el dicho? Que las palabras se enseñan, pero el ejemplo arrasa. Así es. ¿Y cuando traen los que tú no los enseñaste? Dieron el ejemplo de alguien más y, obviamente, alguien que está cerca. ¿Con un convivio gozado? ¿Con un convivio gozado? Como en la escuela, cuando los chamatos van a ir a la escuela. Mira, a mí me, yo, me di cuenta de esto, estando en la, estamos en la prepa y tenía el vecino de al lado, yo era mi amigo del vecino de al lado, él estaba en otra escuela y tenía un maestro que le decían el sabito. Entonces, se la pasaron imitando al maestro, entonces ya para todo hacían la voz gruesa. Pues no se me pegó, pero me di cuenta qué tanto se me había pegado hasta que mis compañeros que no conocían al otro también estaban hablando igual. Porque por imitación yo confía mucho con él. Se me pegó y se convivían mucho con él, yo también se les pegó. Tiene que haber una convivencia fuerte para que haya un ejemplo. Porque si ves a alguien nacer en la calle una vez y ya lo vuelves a ver, eso no se te queda grabado, pero el estar viendo, que lo hacen, que lo hacen, que lo hacen, que lo hacen, se termina grabando. Mateo 10.38 ¿Alguien me regala un maestro con agua, por favor? Mateo 10.38 De hecho, Jesús dijo este ejemplo les he dado ¿para qué? ¿Como yo hice? ¿Ustedes también? lo hagan. Y algo que hizo Jesús fue tomar su cruz. Y dijo Jesús en el 38 El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿La cruz ¿para qué es? Para morir. Era un instrumento de muerte la cruz. Iban a morir en la cruz. Entonces, lo que te está diciendo Jesús es aquí es que tienes que morir. Aquel que pierda su vida la ganará. El que quiera su vida la perderá y el que la pierda por mi causa para vivir eterno la ganará. Sí, por su carne. Entonces, dice, el que no tome su cruz es morir a ti mismo y para obedecer tienes que morir a ti mismo. ¿Sí o no? Para obedecer tienes que morir a ti mismo porque vas a hacer algo que muchas veces no quieres hacer. ¿A cuántos les gusta? A ver, levanten las manos. ¿A cuántos les gusta que les den órdenes? Depende de qué. No, que te guste. A veces ni del papá nos gusta. A ver, ¿qué te gusta que te dé de nuestro papá? Pues aquí le doy el papá. ¿Es qué? Es algo que traemos lo que decías en la mañana que Pablo decía miserable de mí que él podrá librarme en este cuerpo. Hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Dice que hay una una ley dentro de mí dentro de mis miedos que se revela. Entonces la dice la Biblia que la ley produce ¿qué? La ley produce rebeldía y la ley ¿qué es? Ordenes son ordenanzas. Por eso es que a nadie le gusta eso le gusta obedecer aunque es necesario. Pero aquí hay interesante el pero acuérdense que cambia la oración anterior dice Jesús enseñándoles a obedecer cuando tú ya lo tienes como enseñanza entonces se va a hacer un hábito. Es como cuando el chamaco está chiquito y le estás enseñando a lavar los dientes ¿le gusta lavar los dientes? Pero estás tienes que hacerlo diario con el chamaco diario con el chamaco hasta que se le haga el hábito ya después lo va a hacer sin ningún problema y sin ninguna molestia. Tenemos que hacerlo hábito aunque no nos guste. Es como la comida la comida que te hace bien no te gusta y no la quieres y la comida quizás que te hace daño es a la que le entras pero en la mayoría de los casos ¿sí o no? Es más tengo un tío ya se murió un tío y precisamente con este problema tiene problemas de azúcar obviamente problemas así pues tienes que medirte y tienes que saber qué comer y qué no comer y usted decía pues a mí nadie va a hacer qué comer y no comer y comía en abundancia y comía de todo pergúntame dónde está ahorita era más chico que mi mamá ya está no sé si lo incineraron o está tres meses o ya no me acuerdo pero ya se murió así es cuando lo operaron lo operaron de la rodilla primero no lo podían operar de la pierna porque tenía el azúcar alta entonces tuvieron que esperar a que se normalizara el azúcar para poderlo operar a este tío bueno salió ¿qué dijo el médico? tienes que guardar reposo ¿sabes qué hizo? que lo pasó por el arco del triunfo andaba manejando en su carro para aquí para abajo ¿sabes qué le pasó a la pierna? se le volvió a mular eso pasa con la desobediencia la desobediencia trae consecuencias a veces no las vemos o no las queremos ver cuando somos adultos sabemos que hay consecuencias pero nos hacemos los de la vista gorda y no las queremos ver es como que ya sabes que no puedes comer chile porque las las agruras que traes o la gastritis tú sabes que te va a y dices ay pero no le hace dentro de todos modos y al rato no le das sufriendo sabes que no le haces pero lo haces de todos modos a pesar de las consecuencias ok 1 Pedro 5 10 1 Pedro 5 10 5 10 11 dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo es un nuevo pacto es un nuevo testamento entonces eso de panceros lo podemos quitar vamos a pasar por cosas que no nos gustan son parte del proceso son cosas que necesitamos mira creo que es déjame ver si vamos a ahorita vamos a ponerle un dedo ahí los que están en Biblia de papel y los que no bueno antes se regresan del teléfono 1 Pedro 1 5 dice que somos gobernados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en tiempos posteriores en lo cual ustedes se alegran aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengan que ser afligidos en diversas pruebas yo me acuerdo que yo subrayé en una de mis primeras Biblias la palabra si es necesario ¿qué significa eso? que Dios no te va a hacer pasar por una prueba que no necesitas lo que hablábamos de la guijón en la mañana era algo que Pablo necesitaba para que pusieran los pies sobre la tierra entonces a veces olamos al Señor y le rogamos como a Pablo que nos quite eso pero es algo que necesitamos para que nos ayude a a mantenerlos en línea la Biblia dice que la ley en el Antiguo Testamento era una nana dice así la Biblia era algo que mantenía a la gente a raya nadie la podía cumplir y yo sabía que nadie la podía cumplir pero era para que no se se fueran al extremo como se fueron los otros pueblos que terminaban quemando a sus hijos teniendo relaciones fuera del ámbito matrimonial etcétera 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 ok entonces vamos al 5-10 ¿verdad? 1 Pedro 5-10 dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayamos padecido un poco de tiempo él mismo nos perfeccione afirme fortalezca y establezca te fijas que la segunda parte del versículo está ligada obviamente a la primera parte que la primera parte tiene que ver con padecer y el padecer te ayuda a formar el carácter ¿si? para que te vayas perfeccionando afirmando y fortaleciendo ¿alguien sabe que es la resiliencia? la forma de salir de los problemas la forma en que todo se adquiere la resiliencia es lo que se dice por ejemplo de muchos de esta generación que no están creando resiliencia porque los papás les resuelven todos los problemas entonces no están creando esa resiliencia y cuando lleguen a la adultez y tengan que enfrentar sus propios problemas no van a saber cuando se pongan porque les digan un no ¿dónde? porque les digan un no o que no les pongas like a sus publicaciones ya es caso para cortarse las vellas ¿no? ¿conocen a alguien así? se deprimen y no bueno entonces tiene que ¿dónde? parece chiste pero si es cierto ok entonces fíjate que el padecimiento te ayuda a perfeccionarte afirmarte y te fortalece no nos gusta pero es necesario es lo que leíamos la vez el el versículo anterior si es necesario tener que ser afligidos en diversos problemas si es necesario entonces estamos pasando por algo que necesitamos si estás pasando por algo es porque lo necesitas en el momento que aprendas lo que tienes que aprender les he dicho prueba no superada prueba repetida así de sencillo entonces y hay gente ¿no conocen gente que cree lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo ¿por qué? prueba no superada prueba repetida y repetida y repetida ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿y por qué siempre a mí? ¿y por qué siempre lo mismo? ¿y siempre lo mismo? ¿y siempre lo mismo? ¿y siempre lo mismo? ¿y qué mala suerte tiene? ¿qué mala suerte tiene? así es como la secretaria que me dijo ¿por qué siempre me tocan mal los hombres? ¿quién nos escogió? ¿todos los hombres son iguales? no ¿por qué siempre me tocaron el mismo tipo? ¿quién los escoja? hay algún ti que busca eso inconscientemente prueba no superada prueba repetida vamos a Mateo 5.38 al 42 Mateo 5.38 5.38 Dice ¿oíste que fue dicho? ojo por ojo y diente por diente pero yo te digo no resistas al que es mal antes a cualquiera que te llena en la mejilla derecha vuelve también la otra y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar a ti prestado no se lo reduces ve más allá ve más allá siempre Dios nos nos lleva a ir más allá te piden una milla ve con ellos dos ve más allá ve más allá porque el que hace lo que debía de hacer ¿qué es? si algo inútil me acuerdo que una vez estamos en una reunión de pastores y un pastor de la ciudad de una iglesia muy grande me dice yo ya no les voy a decir los líderes a los líderes es más les voy a dar a todos los que se se gradúen o que ya pasen al liderazgo les voy a dar un diploma dice de ciervo inútil y había un pastor que estaba bajo el cobertor que está ahí que volteaba y le digo ¿me estás oyendo inútil? perdón ¿no oíste lo que está diciendo tu pastor? y le digo ¿verdad? fue venido que ah sí les voy a dar no nos gusta pero para dejar de ser ciervos inútiles tenemos que dar la segunda milla ok seguimos ok cuando cada uno de nosotros recibe una revelación esa palabra impacta tu vida cuando hay una revelación es porque entendiste algo que no habías entendido y eso impactó tu vida ayer estaba diciendo mi esposa ella dio un ejemplo de una plática que dio el pastor y dijo algo no lo explicó ni nada pero me abrigó así y me puse a regresar porque leyó la cita donde Juan el Bautista dice de Jesús yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar me dijo al que veas descender el Espíritu Santo sobre él es él y me llamó la atención yo no lo conocía ¿cómo que no lo conocía? era su primo ¿no era su primo? es más cuando venía Jesús antes de ser bautizado antes de que el Espíritu Santo bajara sobre él no dice ese es de quien yo les hablaba ¿sí? él es el Cordero de Dios te quita el pecado del mundo dijo Juan antes de que lo bautizaran ¿cómo que no lo conocía? entonces lo lo conoció como hombre pero a partir de que fue bautizado con el Espíritu Santo lo conoció como el Cristo entonces ya que mejor si yo no lo conocía o sea Dios le habló del Cristo pero no había visto al Cristo y le dijo ¿qué veas? bajar el Espíritu Santo sobre él es eso ¿qué significa la palabra Cristo? el Mesías el Mesías o el ungido la palabra Cristo significa el ungido entonces en ese momento Jesús fue ungido en el bautizo entonces a partir de ahí cambió su vida de Cristo de Cristo y también la dejó en el bautizo cambió para amar pero cambió en lugar de seguir a Jesús no lo hizo no lo hizo el Señor solamente lo reconoció si lo reconoció en lugar de seguir a Jesús que era lo que tenía que hacer que es lo que le estaba diciendo a todos síganlo a Él se fue a molestar a Herodes y terminó perdiendo la cabeza la vida de los dos cambió ya terminó mi propósito bueno terminó tu propósito a lo mejor para el cual te viste pero a lo mejor si hubieras seguido a Cristo pues podías hacer todavía un poco más por Él pero te dejaste morir y eso está muy fuerte ¿cuánta gente se deja morir? ahí está algo y está muy fuerte toda la gente que está en depresión ahorita se está dejando morir ¿qué hace la depresión en tu vida? te quita el ánimo te quita los deseos te quita el hambre y te da ganas de hacer nada se están dejando morir si sale la depresión en la gloria de Dios puede seguir su vida pero si no hay gente que se ha muerto así ¿qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista? Filemón 21 Filemón 21 solo tiene un capítulo esta palabra me encanta yo no sé si si podría aplicar para para alguno de nosotros ¿dónde? Filemón 21 fíjate dice te he escrito confiado en tu obediencia sabiendo que vas a dar la segunda milla sabiendo que harás más de lo que te estoy pidiendo ¿qué le estaba pidiendo Pablo Filemón? ¿sabes que le estaba pidiendo? que metiera a su casa otra vez al rata que le había robado ¿sí? Onésimo lo había robado y como era un pillo se fue a Roma y allá en Roma también siguió siendo la suya cayó a la cárcel y y occidentemente cayó a la cárcel con Pablo se convierte con Pablo y ya cuando le toca salir le dice regrese con Filemón ¿cómo me voy a regresar con Filemón si le robé? le escribe la carta a Filemón recibelo pero dice si te debe algo anota mano en mi cuenta por no decir que tú mismo también eres también mismo escribo confiando en tu obediencia sabiendo quedas aún más no me vas a recibir lo vas a entender bien lo vas a confiar que fuerte ¿no? o sea ¿cuántos ¿cuántos se aplica ¿cuántos aplicamos esta palabra? haciendo más de lo que nos están lo que nos están pidiendo Filipenses 2.12 Filipenses 2.12 por tanto amados míos como siempre han obedecido no como en mi presencia solamente o sea no cuando los veo amados míos como siempre han obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocúpense de en su salvación contra muy temor así que gracias a Dios que no nada más cuando estoy obedecen sino son mucho más obedientes mucho más cuando no estoy cuando no los ven una vez bueno yo cuando estaba haber tenido 17 18 años estuve estudiando ¿cuándo? y me acuerdo que a otro compañero de mí nos castigó el maestro y terminando la clase van y hacen no sé cuántas lagartijas entonces sacó la clase todo el mundo se fue y de repente me agancho y me tomo en el piso y me dice al otro que también le dijo ¿qué estás haciendo? y me lo hicieron bueno es cierto que se vea lagartijas pero pues ya se fue el maestro y nos ve no pero nos dio que lo hicieran que venimos a aprender y para aprender hay que obedecer no puedes aprender si no eres obediente también está mirada la fe está mirada de la obediencia y la enseñanza está mirada también de la obediencia porque tienes que practicar lo que estás enseñando si no eres obediente si no pones por obra por práctica lo que estás aprendiendo no sirve de nada ¿no? entonces las dejo de tarea vamos a Lucas 6.12 este ya lo hemos visto pero creo que reafirma muy bien Lucas 6.12 perdón 16.12 16 bueno desde el 11 dice pues si las riquezas injustas no fueron fieles ¿quién te confiará lo verdadero? verso 12 y si en lo ajeno en lo ajeno ¿qué es lo ajeno? lo que no es tuyo y lo que no es tuyo es de otro si no es si en lo ajeno no eres fiel ¿quién te dará lo que es tuyo? si en lo ajeno no eres fiel ¿quién te dará lo que es tuyo? tienes que ser fiel en el trabajo o en la empresa de otro para que Dios te dé lo tuyo tienes que ser fiel en el ministerio de otro para que puedas ver el tuyo tienes que ser fiel con Dios para que puedas ver lo tuyo sino de otro no eres fiel voy a terminar voy a terminar con Isaías 1.19 creo que el tiempo se me me pregunto Isaías 1.19 si quieres si quieres si quieres a fuerzas dice un dicho en los zapatos si quieres ni escuchas o oyes comerés comerás el bien de la tierra si aceptan dicen las renas si aceptan ser obedientes comerán lo mejor que produce la tierra gente que versículo tan potente si aceptas y aquí pongo delante de ustedes el bien y la vida el mal y la muerte escoge tú ya es cosa de cada quien porque porque Dios no me bendice como culano no has aceptado imagínate que fuerte en la carne cuando Jesús llega a uno le dice ven sígueme ok te sigo pero déjame ir a enterrar a mi padre y Jesús le dice deja que los muertos entierren a sus muertos en la carne que fuerte oye le está diciendo Jesús sígueme y el otro le dice sí te quiero seguir con gusto te sigo no seas gacho nada más déjame ir a enterrar a mi padre ¿qué le está diciendo Jesús cuando dice que los muertos entierren a sus muertos ¿qué le está diciendo a Jesús? es como cuando Pablo dice tres veces se ha rogado que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu voluntad le dijo sí o le dijo no ¿qué le dijo? no le dijo sí no pues para mí fue un por lo pronto no igual al otro deja que entregar a mi padre deja que los muertos o sea naturalmente eso está muy fuerte muy fuerte ahorita podemos decir sí sí pero cuando estás en el caso de que tengas que escoger hay un pastor en la ciudad se llama Rubén que es parte de la mesa directiva es de la de la red pescadores de hombre y me he invitado a predicar a su congreso anual que hace cada año porque así antes cuando tenía lo hizo cada año y los últimos tres o cuatro años he ido a predicar con él y un día me estaba me estaba diciendo cómo cómo inició en el pastoral su papá inició en la iglesia donde él está y de repente le dan un infarto al papá y el papá estaba en el hospital él vivió en una cama y él al lado del papá y al otro al otro día era dormido y dijo el papá yo no puedo yo soy un pastor no puedo ir a predicar mañana tienes que ir a predicar mañana imagínate el papá muriendo cerca de un hospital él recibió la orden del papá de ir a predicar en la coma va a predicar y dice que lo dan como pastor y se hace un siente o sea estaba con mi papá y me dijo no yo no te quiero te quiero ya en inglés ya es donde te necesito o sea con los diferentes que te lo diga tu papá en plenuncio de sus facultades a que te lo diga otro imagínate que va a haber algo aquí en la congreg y de repente se va el papá y digo no, no vayas no vayas tienes cosas que hacer aquí vamos a tener un congreso vas a tener vas a tener que servir aquí que me dirías la neta está loco como no ve la se pere el papá no o que me diría digo verlo ahí en papel te voy a ver muy fácil ¿no? deje que los muertos sentieran las muertes pero ya cuando te toca a ti ahora estábamos en una reunión de pastores fue cuando cuando estaba muy fuerte lo de los sectas y en algunas ciudades del país se pusieron muy duros me acuerdo que conocimos a varios pastores pero no hubo en ciudades cuales que los sectas ya le estaban cobrando derecho de piso al pastor y este y me acuerdo que estamos en la reunión de pastores y le dije pues vamos a orar por un año porque José te sacó algo de chat y dice tenemos que pasar por eso y más por el nombre del Señor de Jesucristo pues sí qué fácil se dice pues no te está pasando Pedro dijo mi vida daré por ti yo creo que lo dijo en serio Jesús que lo sabía todo dijo tu vida darás por mí antes de que cante la misma la verdad te he ganado tres veces no será como una cosa en la teoría y otra cosa en la placa entonces más vale este ¿cómo se llama? contener nuestras nuestras expresiones porque a veces hemos sabido no pues por Cristo daré mi vida y a la hora a la hora de los trancazos ¿qué pasó? ¿no que decías? ok por eso estamos hablando de que es mejor enseñar con el ejemplo es más impactante cuando hay cuando ves que alguien lo hace y cuando alguien lo dice cuando ves que alguien lo hace y dices ¿vereras? mi respeto me quito el sobrero gracias gracias gracias